Entonces, las tarjetas que ustedes pueden apreciar aquí no son falsas, son tarjetas elaboradas por el IGM, aquí está el sello del IGM, no hay ningún problema. Lo único que nos toca verificar con el asistente del CEROD es esta serie, ver si estas series corresponden a las entregadas por el tesorero municipal, nada más. Eso vamos a verificar. Gracias. Y cada uno de ustedes los inconvenientes encontrados, en este momento hemos dispuesto al personal para que se realice esta actividad y tengan por seguro que vamos a ser muy transparentes en todos los actos y en todos los procesos. En vista de eso, buscaremos la mejor solución para darle un mejor servicio a la ciudadanía. Vamos a reestructurar las zonas de parqueo tarifado en la ciudad, en el centro de la ciudad, para dar y brindar un mejor servicio a la ciudadanía y evitar que se sigan cometiendo errores como los que ya se encontró en tiempo anterior. Es decir, señor alcalde, que durante estos 10 días las personas que transitan con sus vehículos por el centro de la ciudad donde está el sector tarifado no tendrán notificaciones. No, no van a tener notificaciones, se va a suspender totalmente el servicio hasta adoptar la mejor resolución y poder encontrar una viabilidad a todo este tema para poderles brindar un excelente servicio a la ciudadanía. Hoy en la mañana pudimos mirar nosotros en la 9 de octubre que se estaban realizando notificaciones en los vehículos dejándoles las respectivas notificaciones. ¿Qué con eso, señor alcalde? A ver, las personas que han sido notificadas debieron ya haber cancelado esos rubros para que me imagino que les pusieron inmovilizadores para que les puedan retirar los mismos. Pero a partir de este momento queda suspendido por el lapso de 10 días. Esperamos que la ciudadanía entiende esta situación. No podemos permitir que se sigan dando este tipo de actos acá en esta dependencia y vamos a adoptar la mejor decisión. Gracias por ver el video.